Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a revivir tanta gente hasta que amanezca Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a revivir tanta gente hasta que amanezca Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Tiquita, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita Tiquita, tiqui, tiquita, tiquita Música Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y estoy como tiquita Con las manos arriba, mi gente Tiqui, tiqui, tiquita 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 La música estaba buena, tenía ganas de bailar Como no tenía pareja, vendida me fui a buscar Estaba una morenota, que más no podía pedir Me di que me la sonrío, por suerte digo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo Estaba el chicle del piso y el zapato se me pegó Estaba el chicle del piso y el zapato se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Esta fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Esta fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Y mi hogar se dio muy bien arreglada Todavía no llega que se madrugada Y ahora esperaré tomándome un trago Pero cuando vuelva hay palos con ella Yo no sé decirles, pues dónde está ella Pero cuando vuelva hay palos con ella Palos con ella Cuando estoy caliente De bronca me muero Hacen es a mí Tanto que la quiero Y el que no me entienda Cuando hablo de palo Y quiero que completa Que un palo es su palo Palos con ella Siempre como he vivido Igual que dos locos Yo le pedo un palo Y ella me da otro Pero soy feliz Estando a su lado Viviremos siempre Entre palo y palo Me quiero Quiero Gracias.